Lo nuestro Lo nuestro es tiempo perdido Que no tiene solución Si yo soy el del problema Ya tome la decisión Si lo nuestro es un fracaso Ya de su vida me voy Lo nuestro es tiempo perdido Que no tiene solución Si yo soy el del problema Ya tome la decisión Si lo nuestro es un fracaso Ya de su vida me voy Si su intención es dejarme Por mi mala situación Para mi tiene un amante Y le queda de cajón Con él se puede quedar Sin darme una explicación Espero más adelante Ver quien tuvo la razón Ojalá que no la mire Por ahí mendigando amor Mi amor pasó amor Fue grande Lo digo de corazón Era mi estrella brillante Mi motivo y mi razón Para seguir adelante Luchando de sol a sol A mi lado era importante Pero cometió el error Que no quiso valorarme Y me pagó con traición Para mi tenía un amante Repítala Uber Paredes A mi cerca esa A mi cerca Enote Con西 A mi Enote 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 portions Para mí tenía un amante, me imaginé esa cuestión Lo malo nunca prospera, pagará por su traición Andará de puerto en puerto como barco sin timón Para mí tenía un amante, me imaginé esa cuestión Lo malo nunca prospera, pagará por su traición Andará de puerto en puerto como barco sin timón En cambio para mí era mi florecita en botón Mi lunita me enguanté, era mi vida y gran ambición Era mi estrella llanera, del arauca y su cajón Pero por no ser sincera, se fue derecho a un sipón Y me da tristeza verla sin rumbo y sin dirección Su recuerdo me atormenta cuando voy al malecón Pero lo malo de ella, hace fuerte al corazón Me pone a golpear la mesa, pidiendo cerveza y ron Y si quería hacerme mal, lo que me hizo fue un favor Y de todos sus desprecios, salí siendo el ganador